Ese culo de otro mundo, XXL así que yo lo tumbo Le meto rotundo y profundo, el novio que no vi na' Pero ella está despierta, último modelo no quiere oferta Rolándose uno verde como los celtas, le pago jugar del oeste hasta el des Pavi, pavi, boy, Alan Gómez De Timarín, de dos pingües Que ese culo es gorda y yo le pongo un replay De Timarín, de dos pingües Que ese culo es gorda y yo le pongo un replay Soy colgado en la DM, siempre ando con delay Haciendo la billetita mientras botas en la play Soy colgado en la DM, siempre ando con delay Haciendo la billetita mientras botas en la play Aguanten ahora, ten ahora Tiro un trap, siempre es un clásico RKT, ella se fascinó Quiere MD, en ese vaso no va a dormir Hoy, se puso las zapas y se fue Fernández, ponmelo, con lo hielo yo lo quiero Miña Donatello, Violeta Armaterlo Píntale azuquero, vamos al telo a flotarte Tienes ese melocotón Que mejor, ese me lo goto Que mejor, ese me lo goto Que mejor, ese me lo goto De ti es ma in the open we De ese culo gorda yo le pongo el replay De ti es ma in the open we De ese culo gorda yo le pongo el replay Se colga a la DM, siempre ando con delay Haciendo la billetita mientras botas en la play Se colga a la DM, siempre ando con delay Haciendo la billetita mientras botas en la play Bájalo, 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 bájalo al subsuelo Bájame esto, tal vez que lo tenés vida por favor Súbelo, 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 súbelo hasta tus cares Ese colo angelical Barbie, yo soy tu tenis Compro tenis, vamos al tenis Barbie, yo soy tu tenis Compro tenis, vamos al tenis Anteojos de sol a la madrugada Ese intoxicada, pero delicada Anteojos de sol a la madrugada Ese intoxicada, pero delicada Cada, cada loco con sus temas Dejo temas Cada, cada loco con sus temas Dejo temas Barbie, Alan Gómez Ojalá que no perdones 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 Barbie, Alan Gómez Barbie, Alan Gómez Ojalá que no perdones